Música Fuiste un sirviente fiel y útil, Severus Pero solo yo viviré para siempre Señor Naguini, mátalo Tómalas Tómalas Tienes los ojos de tu madre 4, 3, 2 Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día súper bonito Hoy, extraordinario, pero la varita se resiste a mí Yo soy Vanessa y estoy súper feliz porque en esta ocasión vamos a dibujar otro personaje de Harry Potter Vamos a seguir con la saga, aunque no sé si vamos a continuar porque muchos de ustedes no los quieren ver ¿Seguro? El video de Voldemort me dejaron completamente sola y no lo vieron Entonces creo que vamos a seguir con los de Ovo Esponja Ustedes díganme y ayúdenme por favor Véanos, compártanlos con sus amigos para que podamos hacer más personajes de Harry Potter Y lleguemos hasta Bellatrix o hasta los gemelos Los gemelos Weasley o unos personajes más Y pues en esta ocasión voy a dibujar a Snape Porque es de mis favoritos Es mi personaje favorito Después de Dobby y después de Voldemort Mi señor Por eso se los estoy dibujando en este orden tan extraño Porque me gustan y son como que mis favoritos Entonces voy a comenzar a dibujar a Snape Los detalles, el boceto, me voy a callar y vamos a empezar ya Vamos a utilizar nuestros Prismacolor Pasteles también Necesitamos un compás, un lápiz, un borrador, una regla También los que ustedes prefieran Los que a ustedes les acomode para dibujar También un cuaderno para dibujar El mío es de la marca K-Full and Acer Y voy a comenzar con el boceto de Snape De este personaje que tiene una personalidad súper fuerte Y que nos tiene que quedar más parecido Yo intenté de verdad que estos personajes son muy difíciles Para mí son rostros Y pues a mí se me da más la animación Yo creo, ustedes se han dado cuenta Si no yo me la pasaría dibujando rostros todos los días Y yo debo hacerlo, yo sé Yo sé que hay cosas en las que fallo Y en las que necesito ser mejor Pero pues voy poco a poco amigos Y la verdad es que yo me tomo mi tiempo No me presiono por gente absurda que me esté presionando Yo hago lo que puedo al momento que puedo Y también lo practico Practico bastante los rostros Y también las escalas para poder hacerlos más perfectos cada vez Aunque me gusta también hacerlos a mano alzada Para que me queden súper feos Y los tenga que corregir todo el tiempo Eso hace a los grandes De verdad que los errores son de lo que aprendemos más Vamos a dibujar también todos los detalles Como los ojos, las cejas También la nariz, la boca, los labios Está como un poco de perfil Miendo, viendo hacia el frente Y también tiene los detalles de su saco Unos botones Y el cabello ya saben es largo y súper negro Es intenso Y también tiene unos mechoncitos por aquí Que le están cayendo en la ceja En el cabello Y también es lo que dibujé del personaje Poco a poco fui detallando Y pues no me quedó igual Y una vez que tenemos el boceto listo Vamos a aplicar el color Y los detalles del rostro Ya saben que son bastante complicados Vamos a tratar de hacerlo un poco más fácil Pero vamos a hacerlos con un toque realista Animado Y vamos a tratar de hacer todos los detalles En el rostro Los poros Hacer todos los poros Los tonos de la piel Necesitamos ocre de oro También los grises Son muy importantes en estos tonos Porque estoy haciendo los posters De las reliquias de la muerte Y son unos posters súper sombríos Con unos toques de gris Verdes, azules No son como los de antes Ustedes díganme si querían hacer esos dibujos Porque la verdad yo también quería hacerlos más alegres Pero Es que estos posters No sé Me dan algo Que necesito dibujarlos Porque no los he visto en internet He visto muchos dibujos de Harry Potter de antes Pero estos son nuevos Y creo que los tenemos que hacer Voy a callar Que me quede lo más parecido Las sombras y las luces Voy a comenzar con los ojos intensos Color café Con negro Y también voy a mezclarlos Con un poquito de gris En la parte blanca También utilicen un poco de color ocre También rosado y rojo Para hacer algunas venitas Por ahí Si quieren más realismo Y también detalles Como pestañas Los brillos en los ojos Son más oscuros Con como café oscuro Y también utilizamos Nuestros pasteles Los negros y los grises También el azul Aquí estoy utilizando Un poco de azul Mezclado con gris Y ocre oro También en la base de piel También gris Gris azulado Y mezclamos Aquí tiene mucha sombra también Parte de luces Y sombra Y también mezclamos Con el ocre oro Tierra siena Broncler Y vamos a utilizar Los grises Gris azulado Para mezclarlo en la piel Junto con el ocre oro Y ya saben Trabajamos por zonas Primero empezamos Con un pómulo La parte de las sombras En la nariz Y voy a empezar Otra vez con la ceja Que viene del otro lado Un poquito de ocre oro Y gris Y también aquí vamos A utilizar más oscuridad En esta parte De el rostro En la nariz Más luz Con ocre oro Y también color crema Pueden utilizarlo Y mezclarlo con el blanco poro Y hacer detalles Como poritos Muy pequeñitos Aquí también Un poco de sombra Y luz Y eso es lo que tenemos Que ir mezclando Poco a poco Es súper difícil A mí se me hace muy complicado Y también en la frente Ocre oro Con grises Mezclamos Y también puedo mezclar Con un poquito de azul Y rojo Para mezclarlos Por acá Difuminamos Con el broncler También café Tierra siena Y hacemos detalles Pelitos El exacto Es importante Y también nuestros Prisma color La puntita delgadita Y hacemos detalles Por acá Más pequeñitos Estoy utilizando El blanco poro Y también También un poquito Detalle con turquesa Y el gris Para mezclarlo Hay como una luz verde Aquí Como Ya saben Ese hechizo asesino Ese es como Un poco del reflejo En su rostro Entonces vamos a utilizar Abada Kedabra Por si me entendieron También en el labio Un poco de lila También mezclé Con el ocre oro Broncler Cafés Tierra siena Se alcanzan a ver Sus dientes Tratamos de hacer Ese detalle Con un poco de gris Y sombras Más Estos tonos Son demasiado grises Entonces Ya les dije Que estoy haciendo Los posters De Las reliquias De la muerte Porque de verdad Que estoy Yo Todavía impactada Con estas películas Y creo que Son como El rastro de todas Entonces Las más nuevas Entonces quise hacer Los posters Porque siento que No hay en YouTube Vi muchos Posters Y muchos dibujos De las películas Viejitas Que empezamos a ver Todos Que son bastante Coloridas Pero quise que En YouTube También hubiera Un poco De las reliquias De la muerte Y no sé Si hice bien Porque yo creo Que a ustedes No les están No les están gustando Por las tonalidades Tan frías Y grises Y sombrías Pero a mí me encantan Porque me encanta La sombra Y el realismo De esos tonos Que de verdad Es súper complicado También en el cabello Utilice el color negro El broncler café Vamos a hacer Vamos a hacer bastantes Tonos de luz En esta parte De los mechoncitos De arriba Y también detalles Ya saben El exacto Es importante También Unas tijeras Lo que tengan Filosito Para raspar Algunos cabellitos Delgaditos Y que se vea Un más realismo Por acá Utilice también Plateado El plata El color gris También Verde El gris azulado Verde Ven por acá Aqua Slytherin El color verde Y también Un poquito De color blanco Puro Para más luces En el cabello Que está súper negro Y también tiene Los reflejos De la luz Poco a poquito Vamos rellenando Los colores Y detallando En el fondo Quise hacer el castillo Más bien La escena En donde muere Está súper triste Esa escena Y creo que Este póster Es en esa torre En donde precisamente Snape muere Ya saben Lo mata Nagini Y pues Atrás se ve Un poco de la atmósfera De Hogwarts También como A la lejanía Y bastantes tonos grises Turquesas Ven por acá Los castillos El castillo Perdón Y también un poco De la puerta Con color ocre Café negro Difuminamos Y hacemos unos detalles También a la lejanía Como unos balconcitos Y también Unas escaleras Por acá Unos escalones Con los mismos tonos Verdes Turquesa De la luz Que se refleja Y pues bueno Quise ponerle el fondo Porque sentía Que obviamente Lo tenía que tener Y por la escena Y porque es el póster Así Y para la ropa Solo utilice el negro Y el color turquesa El gris Y poco de azul Ultramar también Y también azul Índigo En algunos pliegues De la ropa Y también en los botones De su capa Y se ve padrísimo A mí la verdad Es que me encanta Snape Es de mis personajes Favoritos Yo creo que Ustedes también Aman a Snape Igual que yo Si es que están Viendo este video Y pues les gustan Todos los personajes De Harry Potter Pero este personaje Para mí es muy especial No sé Siento Y ustedes saben Ya saben Que cuidó a Harry Para siempre Y lo amaba también No sé Con eso que hizo Al final La verdad es que Se gana el corazón Espero que les haya gustado Este dibujo de Snape Y me digan en los comentarios Que opinan A mí me encantó Es mi personaje favorito Lloro cada vez Que la veo Lloro cada vez Que veo cuando muere Y cuando le da La lágrima a Harry Me parte el corazón Amo a Snape Con todo mi corazón Y pues espero Que les haya gustado Que hagan su dibujo De Snape Porque está padrísimo Los amo Y los mando Estos en sus cachayitos En sus popis Espero que hayan disfrutado Estos dibujos Y pues que me digan En los comentarios Si sigo con los personajes De Harry O no Porque me hace un poquito De tristeza Que no los vean Como ven los de Boba Esponja O esos Que compró un sketchbook Que me está contando Que padre Hagan sus dibujos También ustedes Sofía, Ávila, Vane, Sandra Para esto es este canal Para que hagan dibujos conmigo Cristian, Nery, Dragon, Arte Mari Rojas Daniel Cardoso Sandra, Cires Arlette Games Vane, Sofía, Ávila Sandra, Fernando, Menes Sandra, otra vez Megan, Ariana Mariana Cervantes Sandra, Web Planiñeras Cristian, Nery Eleven Eleven Megan, Luis Art Vane Queen Esvalen The Queen Liz Art Dani Serna Abril LT Tiago Art Drawings Matis Steps Sandra Teresa Adriana Luis Hernández Scar Andrea Costa Alan García Adam Studex Becca 19 Sofía Nicole Art GP I Queen B El Canal Del Rey Lenin Amaya Itzel Cardoso Mimico Kawai Itz Adam Keiner Diviértete Con Fran Kendall Berry Yesenia Oliveros Te mandan besote Zania Luna Psicoya Adam Seba Araba Adriana Lidia Medina Mashers Art Keiner Rodríguez Uriel Jimena Canela Jimena Camela Dibujador Guay Más Harry Harry Potter Dice Que si Quieren Ver Más Dibujos De Harry Potter Pero No Los Están Viendo Amigos Melanie Sánchez César Peralta Regina López Vienen De Tik Tok Lázaro Odalis Los amo Mucho Gracias Por ver Los Videos Si me Faltan Por ahí Algunos Recuerden Comentar En el Video Que subo Anterior Para que Les Puedan Mandar Saludos Los amo Chips Nos vemos En el Siguiente Vídeo De Harry Potter Que Obviamente Los Deja In My In Rude Vídeo 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 Gracias por ver el video.